Captan el momento del impacto de John en Acapulco. Durante la madrugada de este martes, una cámara de webcam México captó el momento en el que la tormenta tropical John tocó las costas de Acapulco, Guerrero. En las imágenes se puede observar la fuerza con la que llegó el fenómeno natural con lluvias y vientos intensos. El video que circula en redes sociales muestra una vista panorámica de una playa langosta en la que se aprecia cómo va aumentando la fuerza del viento y el oleaje a medida que John se acerca a la costa. Habitantes del puerto y turistas se mostraron preocupados por las condiciones climáticas, pero el gobierno de Guerrero implementó un plan preventivo para salvaguardar la población. El Centro Meteorológico Nacional emitió alertas previas sobre John, que se desplaza por el océano Pacífico con trayectoria al norte y que actualmente se ha degradado a baja presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!